POA, Pediatric Orthopedics Academy, en colaboración con Global Health y COTI. En este capítulo iniciaremos las clases de traumatología infantil. Y empezaremos con las diferencias en la traumatología infantil. Porque en cualquier lugar del mundo, los responsables de cuidar la salud del niño necesitan resolver las consecuencias de los traumatismos frecuentes que afectan a los niños. El objetivo es entregar un resumen práctico y útil de las bases de la traumatología infantil que la diferencian del adulto, en un formato comprensible a todos prácticamente, médicos generales y muy especialmente, y también a otros trabajadores de la salud que están involucrados en el cuidado de los niños. Empezaremos por decir que la traumatología infantil es la disciplina médica que se dedica al estudio y tratamiento de las lesiones de origen traumático en el esqueleto en desarrollo de los niños. Vale decir, antes de su madurez o antes del término del crecimiento óseo. La diferencia clara está en la estatura, pero no es la más importante. Existen otros elementos que lo distinguen claramente del esqueleto del adulto. Y aquí ven ustedes un hueso largo en el cual vamos a fijarnos en estas bandas blancas en los extremos de los huesos que son lo que llamamos fisis o placa de crecimiento. La parte más importante de los huesos en el niño. Después tienen la diáfisis, que significa que se encuentra entre las dos diáfisis que ya mostramos antes, que además tiene la corteza del hueso a lo largo de él y una membrana perióstica muy importante porque también contribuye a la remodelación de las fracturas. Por sobre la fisis, ustedes encuentran las epífisis en los extremos de los huesos. Un lugar anatómico interesante porque es siempre donde están las articulaciones. Y finalmente, lo que está adyacente a estas placas de la fisis, hacia la diáfisis, esta zona alrededor y cercana se llama metáfisis. Su característica es que es un hueso bastante blando y se llama metáfisis. Aparte de estas diferencias mencionadas anatómicas en el hueso largo, tenemos también la presencia de núcleos de osificación secundario. Tenemos que considerar que los huesos de los niños son mucho menos mineralizados que los del adulto y también observar que los tejidos blandos y muy particularmente los ligamentos son de mucha mayor elasticidad y laxitud que los de un adulto. El hecho de que este hueso del niño tenga menos cantidad de calcio implica, por otro lado, que tiene mucho mayor cantidad de agua, de proteínas y de cartílagos, lo que le ofrece la posibilidad de tener una mayor y mejor plasticidad, que le otorga mayor resistencia al trauma y también a los huesos y ligamentos que están involucrados en el traumatismo. Estas diferencias también podrían ustedes mirarlas aquí en este hueso a la izquierda, que es un hueso de adulto muy denso, que es si lo comparan con este otro a la derecha, que es un hueso perforado, un hueso con bastantes orificios, que incluso se le ha comparado con un queso gruyere. El hecho de que estemos frente a huesos más blandos, a huesos más elásticos, y especialmente y particularmente e importantemente en las epífisis, como está mostrado en estas dos fotos, esto le otorga al hueso del niño una gran capacidad de difusión y de absorción de fuerzas traumáticas, lo cual en el fondo lo hace ser más resistente a las fuerzas deformantes. Ahora, lo que mencionábamos de la presencia de núcleos de osificación secundario, a veces confunde a los menos expertos en mirar radiografía de niños. Esta que ustedes observan aquí a la izquierda es un codo de un niño recién nacido, en donde pareciera no existir nada entre el húmero y los dos huesos del antebrazo. Sin embargo, esto está lleno de estos núcleos de osificación, que tienen una forma de aparecer bastante particular, que es diferente en diferentes edades de los niños. Esto es bueno que ustedes lo vean en las tablas correspondientes, porque a veces no es fácil recordarlos. Estas diferencias mencionadas, junto con otras que ustedes ven en esta columna de la derecha, lo que en realidad indican es que el hueso de los niños tiene una respuesta diferente frente al trauma a la respuesta que tiene un adulto y determinan fracturas específicas y especiales para los niños. Esta que ustedes ven aquí es una fractura incompleta, parece una muesca en la cortical superior del radio. Por la zona metafisiaria se le reconoce como fractura en rodete, es muy característica de los niños y es imposible que la encuentren en algún adulto porque esto es una fractura típica y característica, dada las propiedades del hueso del niño y son incompletas y estables, lo cual va a determinar un tratamiento muy simple, como lo verán en la sección del tratamiento de las fracturas. Este es otro tipo de fractura que se observa también solo en los niños, en el cual ustedes ven una interrupción de la corteza en un solo lado y la otra corteza se ve como si estuviese indemne, aunque la vemos que está arqueada, ¿no es cierto? Este tipo de fractura que afecta solo a una cortical la llamamos en tallo verde o en leño verde, algunos más románticos en palo de rosa y generalmente están ubicadas en las diáfisis de los huesos largos. En este otro caso, lo que ustedes ven es una gran incurvación de los huesos del antebrazo y esta curva nosotros la denominamos una deformidad plástica, porque en el fondo lo que hay son millones de microfracturas que permiten que esto se observe como si fuera un verdadero arco. Hay que tener cuidado con estas fracturas, especialmente donde hay huesos dobles como en el antebrazo, que necesitan quedar perfectamente alineados para su función de pronosupinación, por ejemplo, porque a pesar de todo lo que se diga en relación a remodelaciones, ustedes ven aquí algo que parece muy, muy, muy simple, leve, inocente, que puede quedar con este tipo de incurvaciones si nosotros no nos preocupamos de dejarla bien alineada y eso va a tener problemas en el funcionamiento futuro del antebrazo del niño. Me gustaría que además vayan incluyendo en el vocabulario que estas respuestas diferentes a un trauma en el esqueleto de los niños se definen también por algunas propiedades que solo tienen el esqueleto en crecimiento y maduración o desarrollo. Por ejemplo, ya podemos ir dándonos cuenta de que la consolidación de los huesos de los niños es mucho más rápida, que tienen un mayor potencial de remodelar algunas defraudaciones de deformidades residuales, pero que tenemos que estar alerta porque puede haber sobrecrecimiento o puede haber déficit en el crecimiento futuro del hueso afectado. Incluso podrían haber deformidades angulares residuales de tipo progresivo y tenemos que saber identificarlas para que no tengamos secuelas en el desarrollo posterior del niño en crecimiento. Esta última propiedad es muy importante porque el factor de riesgo para la pseudoartrosis es casi inexistente en la traumatología infantil. Nosotros decimos de forma bastante coloquial que a veces ocurre en pseudoartrosis por nuestra culpa, por un mal manejo. Es muy difícil que haya en pseudoartrosis porque la consolidación basada en la gran capacidad de osteogénesis y de remodelación de los niños está presente en el 75% de las capacidades de la fisis para ello y solo un 25% se encarga de remodelar porque aquí prácticamente la osteogénesis es más bien por aposición y no por crecimiento. Tanto la osteogénesis como la remodelación son edad dependiente. Eso significa que mientras menor edad tiene el niño, mejor y mayor va a ser la actividad biológica con respuestas de osteogénesis y remodelación muy poderosas y útiles para la traumatología infantil. También el periósteo aporta el 25% de esas propiedades mencionadas y el periósteo es una verdadera manga sobre el cuerpo, sobre la diáfisis del hueso y posee la capacidad de osteogénesis porque está ricamente vascularizada y ello le otorga la capacidad de osteogénesis. Este es un modelo de un hueso en el cual la fisis está mostrada aquí entre la diáfisis y la epífisis y acá un corte histológico en donde ustedes podrían ir pensando la capa germinativa está más cerca de la epífisis y la capa ya de osificación se va alejando hacia la diáfisis. Es tan importante la placa fisiaria que ha sido prácticamente la base de clasificación de algunas fracturas que la afectan por la repercusión que puede tener en el futuro de los niños. Eso está representado en esta diapositiva y claramente nosotros debemos este tipo de clasificación a Salter Harris. Les recomiendo que la revisen porque la van a seguir usando en todas las fracturas que afecten la placa fisiaria de los niños. En resumen esta clasificación dice que si la lesión pasa por la fisis pero no la atraviesa son generalmente fracturas de buena evolución. Pero aquellas que afectan a la placa fisiaria y que la atraviesan o la alteran como en este caso y en este también entonces van a tener que tener mucho cuidado en una reducción anatómica de esas fracturas para evitar que el crecimiento futuro se vea alterado con hipocrecimientos, con alteraciones del eje y sobre todo con alguna interrupción de la articulación como en este caso. Así que les recomiendo que revisen bien la clasificación que tiene factores pronósticos de tratamiento en la fractura de los niños. Me gustaría hacer un poco de resumen de cómo se afecta la remodelación de las fracturas en el esqueleto inmaduro. Sin duda alguna el factor más importante es la edad. Mientras más edad tiene un niño tiene menos potencial de crecimiento y también menos capacidad de remodelación. La localización de la fractura en relación a la fisis o la distancia de la fractura de la fisis es muy importante. Mientras más cercana en la zona metafisiaria existe una tremenda potencialidad de crecimiento y de reparación y de remodelación. Si está muy alejada, o sea, si va más hacia la diáfisis, el riesgo de secuelas y deformidades es más importante y debemos tener mucho cuidado en el manejo de ese tipo de fracturas diafisiarias y muy especialmente, como ya lo mencionara, en aquellos que son del antebrazo. Y por último, la dirección de la deformidad de una fractura es mejor si está en el plano de mayor movimiento de la articulación vecina de la fractura que si no lo está. Eso también es interesante en la funcionalidad final. Este es un ejemplo característico, típico, muy mostrado, de una fractura diafisiaria en un fémur que, a pesar de no haber sido tratada anatómicamente, hace un callo inmenso hipertrófico para hacer la curación posterior y la consolidación, como ustedes ven acá, llegando a tener prácticamente una reparación ad íntegrum que en el futuro probablemente no va a ser ni siquiera visible. Y en un niño pequeño a veces esto es posible, no así en los niños cercanos al término del crecimiento. Otro ejemplo, una fractura de tibia y de fíbula en la diáfisis, en el tercio medio de este hueso, que va evolucionando, consolidando, haciendo callo, hasta que finalmente la reparación de nuevo es ad íntegrum, gracias a las capacidades de consolidación y remodelación de los niños. Me gustaría terminar diciendo que existen diferencias estructurales y funcionales importantes, con respuestas biológicas determinantes para la mejor calidad en la reparación y remodelación, conocidas a los niños. Pero no debemos olvidar que se relacionan con la edad del niño, con la localización de la fractura, con la cercanía a la fisis y con el mal alineamiento residual, que ojalá esté en eje con el plano de mayor movimiento en la articulación vecina al foco de fractura. Espero que esta simple clase sencilla les haya servido y no duden en contactarnos en www.cotichile.org si necesitan alguna aclaración aparte. Muchas gracias por su atención.